Nosotros hemos venido a la provincia en diciembre del 2020, enero del 2021 y luego en varias oportunidades hemos hecho una visita cuyo informe es público y en esta ocasión estamos haciendo una visita de seguimiento para ver si se cumplieron las recomendaciones de aquel entonces. En aquel entonces nosotros veíamos algunos problemas bastante pronunciados respecto a lo que tiene que ver con las requisas de las personas privadas de libertad, particularmente la ausencia de protocolos, es decir, hemos hecho varias recomendaciones al Estado sanjuanino y en esta ocasión estamos controlando cumplimiento de las recomendaciones. Lo cierto es que también como suelen haber cambios de gestiones gubernamentales, también tiene que ver con una presentación a las autoridades, explicar cuál es la metodología de trabajo y particularmente cuáles son las líneas de acción. ¿Cómo trabaja el comité? El comité visita los espacios, hace un informe que en principio es reservado, es solamente para el Estado, el Estado tiene oportunidad de responder y luego de un plazo determinado se hace público este informe para que toda la ciudadanía lo conozca. Bueno, respecto a esas recomendaciones que ustedes hicieron, ahora cuando han vuelto a los lugares, ¿han notado algún cambio? ¿Han notado que, bueno, se hizo oídos sordos tal vez? Hemos notado algunos avances, sí, que tienen que ver por ejemplo respecto al garantizar la comunicación de las personas privadas de libertad. Ahora, recordemos, San Juan durante la pandemia ha tenido protestas, sí, en los ámbitos del cierro, particularmente en el penal de Chimbas, respecto a la falta de comunicación. Recordemos que la pandemia se cortó todo tipo de visitas y el comité ha recomendado medidas compensatorias que han resultado altamente beneficiosas, inclusive se mantienen hasta hoy, como es la posibilidad, obviamente, de manera monitoreada por el propio servicio penitenciario, controlada, de comunicarse con los familiares. Hay muchos internos, presos, personas privadas de libertad, que no tienen a la familia cerca y no las pueden visitar. Esto atenta contra su salud psíquica, es decir, generando también mucha prevalencia de suicidios que hay en la provincia. Esta es una característica. Tenemos, por ejemplo, en el último año seis muertes en contexto de encierro en el penal de Chimbas, cosa que es una tasa bastante alta para lo que es el penal. Bueno, y hemos recomendado que se garantice la comunicación con los familiares para disminuir estos niveles de angustia y vimos avances. No obstante ello, vamos a hacer nuevas recomendaciones respecto a esta comunicación. También hemos podido observar que la provincia no tiene una problemática muy usual, que es la de los detenidos en comisarías por largos periodos de tiempo. Esto es algo en donde la provincia tiene una buena práctica, es una alta rotación, es decir, no permanece mucho tiempo en comisarías. Y al mismo tiempo venimos a hacer seguimiento de la construcción de nuevas unidades o nuevos módulos. Sabíamos que estaba protectada una unidad penal en otra localidad, pero la verdad que también las autoridades nos dijeron que tienen previsto ampliar lo que es el penal de Chimbas, porque hoy en día hay una superpoblación, hay aproximadamente ochocientas a novecientas plazas y tenemos una población de mil ochocientos, es decir, está bastante excedida la provincia de superpoblación. Aún no tiene la problemática de comisarías, pero tiene que construir nuevas plazas y también el convenio del Poder Judicial de utilizar medidas alternativas al encierro cuando se pueda.